Hola, ¿cómo están? Nosotros siempre conectados y listos para entregarles la información del pronóstico. Bienvenidos a TVTiempo.cl. Este jueves se despejó parte del centro y subieron las máximas, pero tuvimos precipitaciones aisladas entre Bio Bio y los lagos. El viernes el centro espera cielo mayormente despejado, pero esperamos también algo de precipitaciones desde los ríos a Magallanes. Vamos al detalle. De nublado a escasas nubes pasará la costa de todo este tramo, ahí en el norte grande, por la precordillera. En la tarde se nubla, podrían caer también chubascos. Atacama pasará de cielo gris a totalmente despejado durante este viernes. Coquimbo en la costa irá de cielo nublado a cielo azul. Los valles esperan una jornada a pleno sol. Mayormente soleada estará en la región de Valparaíso. Solo por la mañana se podrían ver algunas nubes en la costa. Las máximas subirán un poco. Fíjense bien, San Felipe podría llegar a los 34 grados. Viña del Mar a los 24 como máxima. El sol brillará todo este viernes en la región de Ojiín. Gran parte del Maule amanece con cielo gris, pero se despeja antes del mediodía. De nublado a escasas nubes pasará el cielo. De nubla y bío, bío. 25 grados será la máxima en Los Ángeles. La Araucanía pasará de nublado a cielo parcial. La máxima en Pucón podría alcanzar a los 24 grados. Más al sur, el cielo sigue nublado y con precipitaciones en las regiones de los ríos y los lagos. En Castro, la máxima podría llegar a los 17 grados. En la zona austral, la lluvia llegará por la tarde en el territorio de Aysén. Magallanes espera chubascos este viernes. ¿Qué pasa en la zona insular? Entre sol y nube se estará el archipiélago de Juan Fernández. Rapanú y sigue con chubascos. Y la Antártica chilena espera agua, nieve, eso sí, al finalizar el día. Santiago tendrá una mañana soleada. La mínima entre los 10 y los 11 grados. Por la tarde, la región metropolitana seguirá con cielo transparente. Van a subir las máximas, las que auxiliarán entre los 30 y los 31 grados. ¿Qué pasa en los próximos días? Nubosidad alta. Se verá en el norte grande. Habrán chubascos en su cordillera y parte de la precordillera. En el centro, con sol estarán entre Valparaíso y el Maule, pero se verá algo de nubes en Ñuble y Vío Vío. El sábado podrían caer chubascos en la región penquista. En el sur, el sábado y domingo habrá precipitaciones en toda la zona, las que el lunes estarán entre los lagos y Magallanes. Hasta aquí el informe de TV Tiempo. Los invito a que no se pierdan, este jueves 24 de febrero, la fiesta de Chile. Solo por TVN. Hasta pronto, que descansen.